Si no vienen, si no vienen hasta mucho más tarde se me va a ser muy largo este verano. Pero por mucho que demore, para diciembre por fin regresarán, porque la noche buena se pase siempre en casa. El que nos usa en casa ha hecho que nosotras, las buenas casas de la tierra, tengamos en esa noche nuestra noche de gloria. La noche suya es pues, la noche nuestra, con tanta gente que ha nacido en mí, y que de pronto se me vayan todos, que pase una la vida, brindándoles calor, aliento, abrigo, que sea una la piedra de fundar posteridad, familia. Con tanta gente que ha nacido en mí, y que de pronto se me vayan todos, que pase una la vida, brindándoles calor, aliento, abrigo, que sea una la piedra de fundar posteridad, una familia. Y luego, y luego no ser más que encargar a un vacío que se deja, una ropa sin cuerpo que se cae.